Entre tantos coches eléctricos, híbridos, microhíbridos, híbridos enchufables, hoy tenemos en el relaje de autovil.es un coche muy especial, la segunda generación del Toyota Mirai. Y es un coche muy especial porque a diferencia de lo que suele ser habitual, funciona con hidrógeno. Y por eso mismo no vamos a compararlo con otros muchos modelos, como es habitual, con sus rivales... Simplemente te vamos a contar cómo funciona esta tecnología, sus pros, sus contras y todo lo que lo hace muy especial con una etiqueta cero y que además tiene ventajas e inconvenientes. Pero es que además no es una opción realista a corto plazo porque en España los puntos de repostaje de hidrógeno se pueden contar con los dedos de una mano. Así que vamos a contarte todo esto y mucho más si nos acompañas. ¿Te vienes? Lo primero, no te asustes y vamos a empezar desmontando bulos. Porque cuando se empezó hace décadas a hablar de los coches de hidrógeno o con pila de combustible, hubo quien decía que podían ser más peligrosos que los de combustión. Sin embargo, la técnica ha avanzado muchísimo y de la misma manera que un vehículo eléctrico no da calambre, aunque llueva, los de hidrógeno tampoco explotan ni nada por el estilo, aunque circules por baches o tengas un alcance. Y ahora, coches como este Toyota Mirai podrían representar una opción tecnológica que se está pensando en recuperar como alternativa de futuro. ¿Por qué? Por tener unas prestaciones muy interesantes y por no emitir a la atmósfera sustancias contaminantes por el tubo de escape. Por eso tiene etiqueta azul de cero emisiones. El secreto está en que dispone de un motor eléctrico trasero transversal que no se alimenta de corriente que proceda de un enchufe tal cual, sino de la que genera una pila de combustible o F-Cell. Está aquí bajo el capó. A partir de los tres tanques de hidrógeno que hay en la base del coche, en la pila de combustible se combinan hidrógeno con oxígeno, se genera electricidad para la batería y para el bloque eléctrico y a cambio se libera solo aire y vapor de agua. ¿Y dónde ha instalado Toyota esta tecnología F-Cell? En esta impresionante berlina de casi 5 metros, cuatro puertas y formas muy particulares que desde luego se alejan de cualquier otra creación a la europea y de los típicos aire sub. Está basada en el Lexus LS, sobre la plataforma GA-L, con tracción trasera, pero al final se decidió lanzar como un Toyota que también recuerda a simple vista a la última generación del Prius. Concretamente, 4,9 metros de longitud, 1,8 de anchura y 1,4 de altura. El diseño se parece muy poco a todo lo demás que hay en la marca Toyota. Es un diseño muy propio, muy estilizado y pretende ser muy aerodinámico. Recuerda un poco, eso sí, quizá a la última generación del Prius, si bien su coeficiente aerodinámico es un poquito peor. En este caso es 0,29, aunque esté muy estudiado. Todo nace desde el logotipo de Toyota con fondo azul, como suele ser habitual en los modelos electrificados de la marca. Y luego, pues además tenemos unos faros que van hacia atrás, son V-LED. Tenemos luego mucha distancia entre el capó y el parabrisas. Tenemos una cintura bastante plana, bastante lisa, sin grandes protuberancias, no es nada musculada, todo en función de nuevo de la eficiencia aerodinámica. Las llantas en gris oscuro brillante son de 19 pulgadas o en este caso del acabado luxury de 20. Después tenemos una gran superficie acristalada que además tiene un techo solar no practicable. Llega hasta la zona de los pasajeros, que tiene también lunas tintadas de serie. Y acabamos con una caída muy pronunciada que penaliza un poquito precisamente la habitabilidad, sobre todo la trasera, la altura al techo. Que parece un gran portón, pero que sin embargo no es un portón porque el cofre, la tapa del maletero es pequeña. Se abre así y da acceso pues al lugar para llevar los equipajes que eso sí es solo de 321 litros. Esto se debe que, aunque no se ve, la batería de ion litio está aquí detrás de los asientos y en posición vertical. Con lo cual, entre eso, la batería, los depósitos de hidrógeno y que el túnel de transmisión es muy prominente, el espacio de las plazas traseras es muy, muy reducido, tanto de largo como de alto. Con lo cual, es un defecto de esta berlina debido, sobre todo, a sus grandes dimensiones exteriores. Por cierto, aunque está homologado para cinco plazas, realmente detrás caben dos y media, porque la plaza central es bastante testimonial, es para una emergencia, dado que no se pueden poner los pies en el suelo y el espacio es muy reducido. Delante, la cosa cambia un poco, pero sigue habiendo detalles relacionados con la habitabilidad que tampoco están muy bien resueltos. Por ejemplo, el asiento del copiloto. Esta es la distancia máxima que uno tiene. ¿Por qué? Entre otras cosas, pues porque el asiento no es regulable en altura, con lo cual, la cabeza queda demasiado pegada al techo y al pilar A. Al volante ya, sí que sí. Las distancias son correctas, los reglajes también, el asiento se regula en profundidad y altura. El diseño pretende ser muy diáfano, todo está bien pensado, todo es cómodo y además, pues bueno, tenemos dos pantallas muy grandes, una de 8 pulgadas detrás del volante y otra central de 12,3 para controlar todos los sistemas de infotainment, conectividad y seguridad que se esperan de un coche moderno. En la consola central tenemos también una disposición muy bien pensada, el típico selector de marchas que tienen, por ejemplo, los Toyota automáticos híbridos y el botón que da acceso a los tres modos de conducción, normal, eco y sport. Así que, bueno, pues vamos a probar qué tal va esta berlina y la mejor manera es que nos acompañes. Pulso el botón de arranque, selecciono la directa y cuando nos ponemos en marcha, la verdad es que las sensaciones son bastante más parecidas a las de un coche plug-in 100% enchufable que a las de un híbrido. Para empezar, porque ni tiene motor de combustión ni se le espera. Vamos cogiendo velocidad de forma progresiva. Hemos iniciado la marcha en modo eco. Podemos seguir controlando con el selector que pasamos al normal. Incluso al sport. El motor eléctrico junto a la batería dan una potencia total combinada de 134 kilovatios que equivaldrían a unos 182 caballos de vapor. El Toyota Mirai, pues en cualquiera de los modos, la verdad es que se desliza de forma bastante agradable. Permite una conducción muy suave, silenciosa. Se escucha un poquito la rodadura, incluso las piedrecillas que hay en el camino. Y por lo que vemos, sobre todo en el modo eco y en el modo normal, es incluso un poco perezoso de reacciones. En el modo sport, la historia cambia bastante. Tiene bastante más aceleración, pero claro, consume también más hidrógeno. Entonces hay que tener siempre mucho cuidado. El resultado es un coche silencioso, bastante, bastante confortable y que además te permite ir, gracias a su etiqueta cero emisiones, azul, pues por cualquier parte de la ciudad, incluso en las zonas de bajas emisiones. Una cosa que no me está gustando mucho, a pesar del elegante volante de cuero, son los acabados. Porque pretende ser un modelo refinado, premium, con un precio, desde luego, que va acorde con esta filosofía, pero en cambio los ajustes dejan bastante que desear en algunos casos. Las pantallas, en fin, suenan un poco, chirrían y además estos plásticos brillantes, pues dan bastante reflejo, tanto de día como de noche. La botonería tampoco la veo muy bien dispuesta. El orden de los botones, que combina lo físico y lo táctil, pues tampoco termina de convencerme, porque además veo que están un poco mezclados y hay funciones que sí son básicas para los que tienes que navegar demasiado, quizá, y apartar la vista de la carretera. Incluso el propio selector de modos de conducción te obliga a bajar la vista, toquetear por aquí y no pulsar por error otras funciones. Por contra, sí me parece un acierto el botón que está aquí destacado en el salpicadero de H2O, agua, que está pensado para que cuando el sistema condensa mucha agua, mucha cantidad de agua, que es lo que realmente emite, pues puedas descargarlo de forma artificial, de forma forzada, para que el coche no lo haga solo, de forma automática, pues en sitios inadecuados, como por ejemplo pueda ser tu plaza de garaje en tu casa. De nuevo, como si fuera un eléctrico, es curioso porque el coche te va mostrando proyectado en el parabrisas, algo que solo ve el conductor. Pues cuando está consumiendo una cantidad de hidrógeno, una cantidad de energía eco, como luego gasta más cuando pises a fondo el acelerador, o como en este caso, ahora que vamos bajando una pendiente, pues como va recargando, aprovechando la energía, recargando la frenada, tanto que se hace de forma natural, con la inercia del coche, como con el brake, el freno motor, o con el freno de servicio. La verdad es que es muy importante estirar todo lo posible, la autonomía, porque nunca se sabe. De hecho, con tanta dificultad para repostar hidrógeno, como hay actualmente en España, pues uno va conduciendo, mirando de reojo todo el rato, los kilómetros que teóricamente le quedan por recorrer. Sobre el papel, la autonomía del Toyota Mirai son unos 650 kilómetros. Pero entre esas dificultades, que la pantalla baja algo más rápido de la cuenta, y que al fin y al cabo, pues esa estimación la da un algoritmo que va calculando en tiempo real lo que teóricamente te queda, en función de las condiciones de la carretera y de tu estilo de conducción, hay que fiarse poco. Y otra de las cosas más llamativas de este Toyota Mirai es que te muestra sobre la pantalla cómo va purificando el aire. Porque te recuerdo que precisamente una de las grandes ventajas que tiene respecto a los coches eléctricos es que no solamente no emite partículas contaminantes a la atmósfera, sino que además la purifica porque lo único que suelta es vapor de agua y aire. Pero en realidad, cuando empiezas a respirar tranquilo es cuando ves que puede repostar por fin en una de las poquísimas hidrogeneras que hay, operación que podría completarse aquí en unos 5 minutos. Otra ventaja enorme respecto a los coches eléctricos. Por fin hemos podido repostar y prepararnos para seguir haciendo cientos de kilómetros con cero emisiones. Y si tú quisieras hacer lo mismo, pues no des muchas vueltas y prepara el bolsillo, porque el Toyota Mirai está disponible a partir de los 69.000 euros, con descuento serían unos 65.000, en acabado Vision y Luxury o Luxury marrón desde 76.000, con descuento unos 72.000 euros. Que es casi lo mismo por lo que se vende el alter ego de este coche y lo único equivalente de hidrógeno que hay en el mercado español, el Hyundai Nexo. El Nexo lo tienes desde 73.000 euros. Es un todocamino bastante más espacioso que tiene 184 caballos, una potencia parecida, y una autonomía teórica también similar, de unos 666 kilómetros. Un coche que en vez de emitir sustancias contaminantes para la atmósfera emita vapor de agua y aire y la purifique, parece una idea de futuro del mañana, pero hoy ya existe, por ejemplo, este Toyota Mirai. Ahora, lo que sí parece bastante más lejano es que las hidrogeneras como esta que tengo aquí atrás puedan generalizarse y sean de verdad una opción realista para el usuario, de tal manera que haya una demanda de coches de hidrógeno y que a su vez los fabricantes se animen a fabricarlos. Así que, aunque no sabemos aún si el hidrógeno dará la campanada en cuanto a movilidad, tú sí puedes dar a la campanita de nuestro vídeo si te ha gustado. Por supuesto, también darle a like y suscribirte a nuestro canal. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!